Esta vez lo que nos vienen a presentar, aquí estas personas que me acompañan, es la décima edición de la feria de vinos con historia de la denominación de origen Arlanza. Es la décima edición, como digo que se hace, pero yo creo que este año viene acompañada de multitud de actos que a lo largo del fin de semana, entre el 17 de septiembre y el 19, sábado, domingo y lunes, se van a celebrar en Covarrubias, en este caso. Pues bueno, la inauguración es a las 12 del mediodía del sábado 17, donde iremos a visitar todos los stands, puesto que hay, en cierta manera, feria. No me gusta llamarle feria, a mí me gusta llamarle exposición, degustación y posibilidad de venta, primero de los vinos, hay una serie de bodegas que van a asistir, que van a estar presentes durante los dos días. Sería el sábado mañana y tarde y el domingo por la mañana, de 9 a 12, de 6 a 9 y el domingo de 9 a 12. Y luego unas catas extraordinarias. Primero empezamos por una sensorial para los niños, donde van a aprender a gustar lo que es amargo, ácido, dulce, salado. Es decir, es una introducción a que los niños ya aprendan a saber lo que es cada uno de los gustos que tienen. Por la tarde ya, a las 6 de la tarde, es la cata estrella, donde viene el mejor sumiller de España a dirigir una cata, que es Diego González Bardoya, el cual, con un compañero, con Fernando, Fernando le va a hacer una serie de pruebas como si fuera el Mundial, puesto que Diego va a ir al Mundial de Sumilleres y entonces le va a poner a prueba. Es decir, él no sabe qué pruebas le va a poner, de manera que luego se va a explicar al público qué pruebas se realizan y por qué. Y pues yo creo que es la cata más interesante y como cata la más importante, evidentemente. A las 8 de la tarde es una cata maridada, pero muy difícil, porque es maridar vino con miel. No es fácil maridarlo. Ahí el público va a poder degustar perfectamente tres productos elaborados con miel. Van a tomar carne con miel, carne de potro con miel. Van a tomar hojuelas, por eso llamamos a esa cata miel sobre hojuelas. En realidad, las hojuelas las realiza la pastelera de Covarrubias. Y café con miel, todo eso con distintos vinos de la denominación de origen. Y va a estar dirigido por Albanelli, la presidenta de Sumilleres de Urgos, y acompañado con Fernando. Habrá un concierto a las 9 de la noche. Bueno, a las 8 y media de la tarde, todo el público que quiera va a poder tomar pan, vinos y azúcar, como hacíamos cuando éramos niños en los pueblos, ¿verdad? Pues todo el público en la plaza de Doña Sancha va a poder degustar esto que era tan tradicional, tan tradicional y que todos de niños lo hemos tomado para merendar, siempre lo hacíamos. A las 9 de la noche va a haber un concierto realizado por el grupo de SEM. Y después, a las 11 de la noche, hay un show realizado y dirigido por la actriz Sheila, famosa actriz, sobre todo en Chile y en Argentina, que está con nosotros y que va a hacer un show relacionado monólogo realizado con el vino y al mismo tiempo el público va a estar tomando vinos de la denominación. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, todo el que quiera pasear va a hacer una ruta de senderismo hasta un viñedo. Allí va a ser... la ruta de senderismo está guiado por alguien de la comarca que les va a enseñar y les va a guiar por lo que son los senderos de Covarrubias hasta llegar a un viñedo en el cual uno de los viticultores de Covarrubias les va a explicar los trabajos de viña, sobre todo en la Vendimia, que es en la que estamos ahora. Y a las 11 de la mañana empieza ya el concurso de vinos cosecheros, de manera que todos los productores de vino que lógicamente no estén dentro de denominación de origen ni vinos de la tierra, pueden acceder con sus vinos tintos o rosados y a concursar. Ahí habrá un jurado, un jurado muy calificado, pero también jurado que sea público, del público, gente normal, y que califiquen los vinos que toman. A las 12 y media, una cata que ya se vuelve ya tradicional y muy solicitada, que son una de los dos Fernandos, Fernando Llorente, profesor de la Escuela de Hostelería, y Fernando Mayoral, el sumiller que es un crack, pues van a decir que el público va a degustar cuatro tapas con cuatro vinos, pero este año es especial porque cada tapa va a tener un color, por eso se llama Arlanza en colores. Es decir, no hacemos una degustación normal, es una degustación diferente, con cuatro vinos elegidos de la denominación de origen. Es decir, y luego ya a las 12 y media haremos el acto de clausura, por así decirlo, de la feria, en el cual vamos a entregar el premio Vinos con Historia a Miguel Ángel Rojo López, expresidente de la denominación de origen durante muchos años. Es un hombre al que merece perfectamente un homenaje, que nos ha apoyado siempre al Centro de Iniciativas Turísticas a organizar este evento, y por lo tanto tiene mérito y le vamos a dar, lógicamente, el premio, que lógicamente se lo va a imponer y se lo va a colocar el presidente actual de la denominación, Ramiro. Y al día siguiente, el lunes, el lunes va a ser ya una jornada para profesionales, en el cual, pues esperamos que estén subilleres, hosteleros y medios de comunicación, tanto normales como medios de comunicación que sean especializados en el mundo del vino. Allí les vamos, les recibimos a las 10 en el ayuntamiento, y a las 10 y media les vamos en autobús a un viniedo de la denominación de origen. Allí Ramiro les va a explicar las bondades, virtudes de los vinieros, del paisaje que tienen los vinieros, porque están metidos, bueno, eso lo va a explicar a él. Y ahí van a, aparte de aprender cómo es la uva, cómo es el vino de la denominación de la mano de Ramiro, van a catar, van a hacer una cata con bastantes vinos de la denominación de origen, dirigida a la cata por Diego González Barroya, por el campeón de España de Subilleres, y por Fernando Mayoral. Es decir, luego al final regresamos a Covarrubias y Burgos Alimenta nos da los productos y colabora con nosotros para que tengan un lunch y puedan almorzar productos de Burgos. Y eso más o menos es la organización del programa, creo que muy intenso y muy interesante, no solamente para los amantes del vino, sino para el público en general. Y animo, animo lógicamente a que vengan todos los burgaleses y no burgaleses, porque ya esta edición de vinos con historia es un referente, pero no solamente a nivel de Burgos, sino a nivel nacional, porque nadie hace lo que hacemos. Entonces podemos estar muy contentos en la comarca, en la denominación de origen, y nosotros, el Centro de Iniciativas Turísticas, como organizadores todos de este acontecimiento. Muchas gracias. Sin duda, Covarrubias en sí misma tiene un atractivo turístico y un atractivo cultural innegable, y parte del patrimonio y de los recursos que tiene Covarrubias es un viñedo excepcional. Es un poco, junto con otras zonas de la Arranza, por no menos perciera ninguna, pero es un poco la joya de la corona ahora mismo, por la altitud que tiene y por las consecuencias del cambio climático, pues ahora mismo los viñedos de Covarrubias y la uva de Covarrubias es de las más apreciadas. No tanto en la denominación Arlanza, como en otras denominaciones que muchas bodegas están poniendo el ojo en ciertos viñedos y en ciertas zonas de Covarrubias, que están sufriendo, mucho menos que en otras zonas, el cambio climático. El hecho de que esta edición de Vinos con Historia se siga repitiendo a Arlanza como de O, pues le supone un impulso importante. Un impulso en cuanto a mentalización de las propias personas que visitan el certamen de Vinos con Historia, que muchos son de Burgos, pero también hay gente de Madrid o de otros sitios de España. Y es importante también porque cada año en esa feria se presentan novedades. Las bodegas llevan vinos, llevamos vinos que les presentamos en este certamen y que les sometemos un poco a juicio también de todos los que nos visitan. Además, es una oportunidad maravillosa para probar buenos vinos de Arlanza, de bastante calidad, de mucha calidad, y además a unos precios muy interesantes que se ponen especialmente populares para que todo el mundo pueda tomarse tantos vinos como quiera. Pero además este año, cuando Joaquín me llamó para organizar y colaborar con la ADO este certamen, yo le propuse dar un paso adelante en cuanto a las diferentes actividades que ya se vienen realizando y que veo que cada año metéis cosas nuevas en el programa, lo cual es de aplaudir, pero a nivel de bodegas y a nivel de ADO le propuse hacer una acción en campo. Como ya os he dicho en otras ocasiones, lo mejor de Arlanza es el paisaje, es el campo, es el territorio, y es lo que más tenemos que poner en valor. Y el sitio donde más en valor está el territorio, o de los que más en valor está el territorio y el paisaje, es Covarrubias. Entonces, enseguida me cogió el guante Joaquín y ellos han organizado esa jornada para profesionales que ha sido una convocatoria de éxito, porque traer a 20 sumilleres hoy, o periodistas, no solamente de Burgos, sino de otras zonas de Castilla y León, pues con el trabajo que tienen y con lo ocupado que están y con otras deos importantes que hay también a nivel regional y nacional, pues es todo un éxito. Mi enhorabuena, porque sí que han confirmado bastantes personas y les vamos a llevar a ver eso que es lo que mejor tenemos, que es el paisaje de Arlanza, explicarles por qué los vinos de Arlanza saben a paisaje, las bodegas de Arlanza intentamos embotellar ese paisaje cada vez más, hemos dado una vuelta a los vinos para que los vinos reflejen la tipicidad de la zona, ahora más que nunca, y no tanto la madera con la que han sido criados, que han sido las tendencias en muchos vinos en los últimos años, y yo creo que este es el principio de una socialización y de una comunicación hacia los vinos que se van a reflejar ese paisaje y que van a reflejar la vía de Rachela de Covarrubias. Con lo cual, mi enhorabuena a los organizadores, mi enhorabuena a Irma por acogernos, y yo creo que lo vamos a pasar muy divertido y muy bien. Está demostrado ya científicamente que un viñedo afectado por un incendio tiene cierto sabor a ceniza, a humado, a tal, no por la barrica, sino por el propio humo del incendio, y ahora lo que estamos intentando demostrar es cómo un viñedo que está rodeado de monte, de lechos, de cerezos, de almendros, de tomillo, un viñedo clásico, típico de la zona de la Arlanza, rodeado de toda esa rica biodiversidad, esos vinos son diferentes a los vinos que proceden de viñedos en extensivo, donde no vemos ni un árbol, que es viñedo más viñedo más viñedo más viñedo, que son los clásicos de las grandes zonas productoras de España. En la medida en que podamos demostrar que la biodiversidad influye en el sabor de los vinos, pues Arlanza tendrá mucho ganado a la hora de posicionarse como uno de los mejores vinos de España y del mundo, por esa biodiversidad tan rica que tenemos. Embotellar el paisaje es una expresión muy bonita, que a mí me gusta mucho, que va relacionada en la manera en que a ver cómo las bodegas somos capaces de sacar vinos que reflejen esa tipicidad, que algunos gurús también del mundo del vino ya hablan también de otras zonas. Un vino será más honesto, más franco, cuanto más refleje la tipicidad del paisaje. Entonces a eso nos referimos un poquito con esa expresión. Tenemos la suerte de contar en esta ciudad, además que curiosamente, el Rachel es de Covarrubias, con Diego González, que es probablemente el referente de su generación, quizá el mejor sumiller de su edad, o sea, ya no solo de España, sino que es conocido en todos los sitios. Y bueno, yo le quería hacer una broma y se prestó él a hacer el Mundial. Entonces lo que se nos ocurrió es que ya que nadie puede ir a verle cómo hace las pruebas en el Mundial, traer el Mundial aquí. Y os aseguro que no sabe las pruebas. Ayer estuve con la presidenta y de hecho va a haber sorpresas. O sea, que lo único que me dijo es, por favor, no me lo pongas muy difícil, pero va a ser divertido. También quiero dar las gracias porque confían en mí, en todo lo que hago. Entonces todos los años intentamos hacer una cata que sea diferente. Supongo que todos habéis sido alguna cata y eso de huele a esto y sabe a esto ya parece que está un poquito pasado de moda y es un poco aburrido. Así que cada año hacemos, el año pasado lo tomamos con música y este año pues hemos dado una vuelta de tuerca y vamos a ver cómo sale utilizando el color como motivo principal de hacer la cata. Entonces todo lo que está pensado, los platos y los vinos, y más cosas que no queremos desvelar porque si no se pierde la sorpresa todo va a durar a una hora y media o dos horas y yo creo que va a ser realmente divertido. Me alegro que lo haya dicho Joaquín porque creo que estas iniciativas de verdad que pueden ser referentes nacionales. En pocos sitios se hacen las cosas tan bien y que están divertidas y tan originales. O sea, el programa que tenemos preparados de vinos tanto para profesionales como para la gente que lo visite, más la posibilidad de visitar la feria y poder comprar los vinos, pues es de verdad muy difícil de encontrar, tan bien organizado y tan asequible. Y por último, yo soy un enamorado de la zona de la Arlanza, así que qué queréis que os diga. Para mí se hacen uno de los mejores vinos de España y de momento están asequibles. Una de las cosas que va a pasar cuando se pongan famosos y venga un gurú y diga qué buenos están y no solo lo digamos nosotros, pues subirán de precio. Así que mi consejo es aprovechen ahora.